hola hola mis chicas familia bella como están el día de hoy como amanecieron en este día lluvioso por este lado nosotros amanecimos muy bien gracias a dios y pues ahorita voy a la tienda voy a agarrar algunas cosillas que necesito para hacer el desayuno este chava amaneció súper enfermo mis chicas enfermo ahora trae una tos así como nosotros la traíamos una tos tan fuerte dolor de garganta y bueno espero que pronto se le pase y voy a ir de carrera a la tienda para traer lo que necesito así que pues mis chicas espero que estén muy bien de aquel lado que no se me enfermen está difícil está cruel enfermarse así que ya me voy me espero tantito cuando prendo la camioneta para que se caliente y después irme así que mis chicas las veo en un ratito más gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos en un metellito y pues a ver que nos depara el destino para el día de hoy porque hoy pues está así bien bien nubladito todavía es bien temprano bueno ni tanto hace rato ay dios no si es temprano mis chicas porque cambió el horario cambió el horario y creo que en la camioneta no se le cambió porque ahorita me fijé el reloj y eran las 7 y algo y aquí en la camioneta van a ser las 9 yo creo que van a ser las 8 apenas y aquí son las 9 yo creo que aquí en la camioneta no se cambió porque si va a cambiar el horario a ver como nos va si va a retrasar una hora pero ahora si de por si se oscurecía bien temprano ahora se va a oscurecer más temprano todavía así que bueno vamonos chicas y y y y y y y y Llegamos a la tienda, vámonos. Llegamos a la tienda, vámonos. Llegamos a la tienda. Miren, con la mascarilla ya no se siente tanto el frío. Así que voy a agarrar lo que ocupo para ahorita porque al rato voy a ir al mandado. Aquí nada más voy a agarrar lo que necesito para el desayuno. Voy a agarrar tortillas. Ahí están las tortillas pero aquí hay un carro. No, no me dejan arrimarme. Aquí están las tortillas y la vainilla está de este lado. Voy a agarrar una mía. Voy a agarrar esta. Para si Damaris quiere que le haga unos tanques así, le haga unos. Porque ya saben ustedes que a Matallito le encantan de avena. La avena es muy buena chicas, muy saludable la avena. Y aquí está la avena. Me voy a llevar esta. Siempre me llevo esta que está media molida. La entera ya no. Me gustó más esa. Y voy a agarrar huevo. Huevitos. Que no pueden faltar. Ay Dios, los voy a quebrar aquí. Antes de tiempo. Entonces no. Estos tampoco. Están quebrados. Estos sí. Dejen, pongo estos para atrás. Ay Dios. Así. Bueno chicas, vamos a almorzar ya. Miren, hice una troqueta de huevo. Con salsita. No tan picosa. Porque pues ya le doy la garganta. Y por acá una canelita. Una canela el día de hoy, mis chicas. Así que bueno. Provecho. Para los que vayan a desayunar. O si están almorzando. Porque yo. A esto le llamo almuerzo, mis chicas. El desayuno para mí es algo así como muy ligerito. Como un cafecito con una galleta. O un pedacito de pan. Eso para mí es un desayuno. Pero esto ya es un almuerzo. Y la comida que uno hace en la tarde. Para mí es comida. Lo que pasa que yo. Doy mi comida. A las 2 de la tarde. Para mí es comida. Pero si la diera como a las 5 o 6. Ya sería cena. Así que bueno. Provechito. Hello, mis chicas. Fuimos a comer. Bueno, fuimos a otro mandadito. Antes de eso. Fuimos a la iglesia. Teníamos que ir por. Por la Damares. Porque como ya saben. Ustedes está haciendo su. Su primera comunión. Y. Y fuimos. Pero de ahí nos fuimos a las hamburguesas. A las hamburguesas de. In and out. Voy a ver si les puedo poner por aquí un clip. Porque se me olvidó la cámara. Mateo. Chicas. Nos venimos aquí. Al restaurante este a comer. Damares quería una hamburguesa. Y pues nos venimos. Es que también fuimos a la iglesia. Porque teníamos una junta. Teníamos que ir. Por ahí anda mi Damares. Y por aquí anda Mateito. Diles. Hola. Hola. Ahorita vamos a comer nuestra hamburguesa. Gracias. Miren. De lechuga. Los tres. Y esos son para mí. ¿No te dieron un tenedor mi amor? No. Oh sí. Aquí están. ¿Cómo vas a dar una mía? ¿Cómo vas a dar una mía? Aprovecho. Pero bueno. Este. Ya nos vamos. Voy a ir con Damares. Nada más a traer mandado. Porque necesito mandado. Para la semana. Y aquí Chéva se va a quedar con Mateito. Ya que pues él no tiene tantos ánimos. Chicas. Como para andar en la calle. Está enfermo. Ahora él pues ya como que ya le está más fuerte. Pero sí. Llegó a Damares a las hamburguesitas. Porque ella quería hamburguesa. Y como no se le hizo ir a otro restaurante de hamburguesas. Porque está cerrado el día de hoy. Pero ya para el otro fin de semana a ver si se puede. Pero sí. Fuimos y nos comimos unas bien saludables de lechuguita. Bien buenas. Así que vámonos. Te encargo Mateito mi amor. En los vidrios. Bye. Ajá. Aquí tú te quedas con papi. Ahorita tenemos. Ahorita tenemos mi amorcito. Ay. Estoy muy feliz que me diera un hermanito. Ay mi amor. Estoy muy feliz. Antes cuando siempre te pidía que me vieras uno y eran unas de mis. Mira a tu papá que el garaje está abierto para que se acuerde. Vámonos que el día está fresco y nublado. A ver si no llueve otra vez. Yo creo que sí. ¿Sí? Ajá. No, ven. Ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Ya está chispeando. Pues todavía no llueve mucho. Pero ya está chispeando. Así que ya en la semana que entra a ver si se le hace la lavada a la camioneta. Ya está chispeando. Ay, qué cute. Miren chicas. De nomos. Están bonitos. Saleritos. El verde está padre. Este también es de salerito. Para la pimienta y para la sal. De pinito y la troca. Voy a llevar este. Para utilizar el verde. Ya que siempre yo. Mira. Casi por lo regular uso el tono rojo en mis decoraciones de Navidad. Pero en esta ocasión. Pero en esta ocasión estamos utilizando el verde. Ahora sí el verde, chicas. Miren las tazas aquí. Miren esta, qué bonita está roja. Roja y verde. Miren esta coronita de Papá Noel. El nombre, pues, ¿verdad? Saben que en esta tienda siempre ponen bonita decoración. Pero como que apenas están poniendo la decoración. Miren los arbolitos. Estos están bien bonitos también. Bien, bien bonitos. ¿Y qué precio tienen? Cuatro dólares cuesta. Y es verde, mis chicas. Con un poco de... Con un poquito nevado. Hay bonita decoración ya aquí. En esta tienda, chicas. Como les comentaba. Miren, qué bonitos. Miren, aquí las coronitas. Bien chiquitas como para ponerlas allí en la cocina. Arriba de la campana. No le da vergüenza a esta niña. Hasta los bañeros se reen. Miren, chicas. Aquí las florecitas, las ramitas. Están bien bonitas. Bueno, ya bobeamos. Ahora vamos a escoger. Ahora vamos a escoger lo que vamos a llevar para comer en la semana. Miren, todo se ve bonito. Voy a llevar unas blueberries. Unas blueberries. No hay fresas. Y voy a agarrar unos nopales. Ahora no hay nopales así... Picaditos. Me voy a llevar estos enteros. Yo los pico, ¿verdad? Miren, chicas. Aquí tienen té de moringa. Oh, ¿sabes qué? Me voy a llevar unos de estos de manzanilla. Y voy a agarrar un aceite de aguacate. Por ahí dicen que las comidas saben más ricos con el aceite de aguacate. Yo lo usaba para hacer el guacamole. La salchita de guacamole. Y pues así vamos, chicas. Ya nos vamos a la casa. Ahorita les muestro qué fue lo que compré. Chicas, ya estamos aquí en la casa. Les voy a mostrar lo que compramos. Que es por mandado para la casa. Para la semana. Vean. Ahí está todo lo que agarramos. Agarré jitomates. Ahorita puse todo aquí. También tengo de aquel lado. Para limpiarlas y ponerlas en el refrigerador. Lavar lo que tengo que lavar. Lavar lo que se tiene que lavar. Y pues aquí agarré un pan. Los plátanos que no pueden faltar. Papas, limones. Manzanas verdes. Manguitos. Tomates. Camarones. De estos que nos gustan mucho. Y de estos otros para la pasta. Manguitos. Diferentes. Cabón. Este cepillito para lavar el baño. Y estas para lavar los trastes. Esponjas. Este es para los baños. Leche. Yogur. Chorizo. Té de manzanilla. Queso para las quesadillas. Un cereal. Una piña para chava que le encantan. Miren. Aguacate. Algunas sopitas. Limones. Ensaladas. Manzanas. Y esos que nos encantan. Los pérsimos. Y. Y de este lado. Quesito molido. Botija para los taquitos. O sopes. Galletitas de coco para Mateo. Las blueberries. Mantequilla. Esta que es. Ahí se me fue el nombre. Pero además le gusta con la manzana verde. Y crema de cacahuate. Granola. Granola. Almendras. El aceite de. Se me acabó la pila. Pero yo le puse. Agarré unas nachichas. Repojo. Red chicken. Repojo. Aceite. No aceite no. Vinagre blanco. A estos arbolitos. Calabacitas. Y chiles para rellenar. Y ahorita llegué a ponerle una canelita chava. Que por allá anda. Con matellito. Y lo que quería que me pusiera ahí en la pared. No sé si lo voy a hacer. Creo que no. Porque se siente muy mal. Este. También agarré unas toallitas. Tortillas. Que me encantan. Estas me encantan a mí. Y este. Caldo de pollo. De tomate. Una lecherita. Ajos. Ajos así ya peladitos. Para más rápido. Y fue todo lo que agarramos mis chicas. Así que voy a poner esto en orden. Y ahorita yo los veo. Hello mis chicas. Aquí nos venimos a la tienda mexicana. Agarró la carnita chava para su caldito. Para un caldito. Para un caldito. Es que no voy a hacer. ¿No conoce? Una mascarilla. Me agarramos el otro. Hay mucho amistad aquí. Ya pusieron la lata de pozole para navidad. Para hacer el pozolazo. Voy a poner unos chayotes. Pero no hay chayotes aquí. ¿Se ve? Aquí. Aquí está la colita. ¿Dónde está el mix? Ya agarramos chamorro de res. Agarramos colita de res. Y agarramos trocitos de res. Y ya nos vamos. Algo más caro de res. Voy a agarrar chile guajillo de aquí. A ver chaval quiere pan. Vamos a agarramos un pedacito de pan. ¿Sí? ¿Cuál quieres? Mira ahí está el rompufi. ¿Cuánto cuesta? ¿El rompuf? ¿Cuál lo vas a agarrar? El panecito. Dame este ventajo de este. Que horriba. No hay cuernitos normales. Es que a Amaro le gustan y a mí también. Conchita, mi amor. Échale conchitas. Ve a esa conchita. Oh, aquí es cuernita. Ah, tus cuernitos. A mí se le encantan a Chava los cuernitos. Y aquí los cuernitos. A mí se le encantan. Ajá, ellos a Mateo. ¿Listo para la canelita? ¿Ya ves? ¿Para la damaris? ¿Para yo? Y después me voy a comprar una panera. Para ponerlos en la casa. Que se ve bien a alguien. La tentación. Voy a buscar unos sobrecitos de gelatina. Miren, aquí están. Porque como llevo ronpopida, a Mateo va a querer que le haga gelatinas. Así que voy a agarrar gelatina. Bolsitas de gelatina. Pero de agua. Chicas, chicas. Aquí estoy. Aquí andamos. Andamos en la calle. Comprando comida para el rato. Ya nos vamos. Ya nos vamos, chicas. Y yo ando de chofer. Ando manejando yo. Porque acá el enfermo no quiere manejar. Quiere comer. A él cuando está enfermo le dan muchas ganas de comer. Así que nos vamos a la casita a poner el caldito. Porque hoy Mateito sale temprano de la escuela. Y ya quiero tener el caldo listo. Vamos. Ya estamos aquí en la casa. Vean. Agarramos una maseca. Los sobrecitos para hacer la gelatina. Y acá chicas que me está dando rompope para tratarlo. Me gusta el rompope. Está rico. Le vamos a poner a la canelita. Sabe muy rico también. Este, miren. Compré chile de guajillos. Por acá está la carnita. De cocido. De cocido. De res. Carnita de res para el caldito. Rabanitos, elotes, ajo, cilantro. Por allá en el refrigerador tengo hierbabuena. Y no conseguí ahí chayote. No le vamos a poner. Le vamos a poner papita. Zanahoria. Pero esos tienen espinas. Me he hecho que vaya atrás a agarrar un chayote. Pero tienen espinas. Esos son diferentes. Le vamos a poner nada más al caldito elote. Papa. Zanahoria. Y el panecito, vean. Les digo que voy a comprar una panera para poner el pan. Para poner el pan. Y se ve bien bonito ahí. No somos tan paneros. Pues no somos tan paneros. Pero... Pero voy a comprarla para poner el pan. Anyway. Y acá hay teraflux para chava. Y de este para poner la maquinita para que vaporice el cuarto. Y quite toda la enfermedad del vapor. Así que bueno. Voy a poner a lavar la carne para ponerla a cocer. Chicas. Y ya está. Y ya está. Chicas. Después de un rato ya quedó el chilito de molcajete. Vean. Bueno. Y ya está. La verdad que está delicioso. Pruébalo para que vean como es que sabe. Sabe delicioso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se oscureció, mis chicas, y son las 5.51. Pero comimos bien delicioso. Le digo a Chava que se va a recuperar con el caldito que le hice de res. Quedó bien bueno, chicas. Y pues ahorita estoy queriendo hacer una gelatina para el día de mañana este mero al 100. Por acá ya tengo agua. Y la voy a hacer de naranja. O no sé, mejor, todas maneras que decida de cualquiera que haga. Este, le voy a preparar la encha Chava. Y le digo que no, no termino mi día. La verdad que ese drama de casa es súper cansado. Porque todo el día andas para ahí, para acá, para ahí, para acá. Así que bueno. Oigan, Chava. ¿Se ayuno a todos? Que no se aguanta. Pero ya mañana va a amanecer bien. Así que bueno, chicas. Este. Voy a hacer la gelatina. Y ahí ya les muestro cómo me queda. Ya para el día de mañana. O a ver qué día les vuelvo a grabar. Porque el día de hoy, pues no grabo mucho. Pero quería, pues, grabarles un poquito de este día, chicas. Damaris, ¿de cuál gelatina quieres? ¿De limón? Sí. ¿O quieres de... De fresa? De limón. ¿De limón? Ok. Que... Que Damaris le puso... Bueno, no le puso. Le hizo una camisita. Y le hizo un corazoncito ahí a la princesa. Anda de... Anda Damaris de costurera. Está de morir. También. Y Damaris quiere que haga la de limón. Así que voy a hacer la de limón. Y no sé por qué se está viendo desempotador. Déjenme arreglar la cámara. Miren, chicas. Ya quedó la gelatina. Solamente hay que esperar. Bueno, todavía no queda, ¿verdad? Porque apenas acabo de disolver el... El... De la bolsita, ¿verdad? Pero sí hay que esperar a que se enfríe para después ponerla en los vasitos y ponerlos en el refrigerador. Como les digo, para mañana ya van a estar listas las gelatinas. Y ahorita le voy a poner una canelita a Chava en la tetera esta. Porque la otra tetera, mi chica, la doradita Chava, me la quemó. Se puso bien fea la tetera y la tuve que tirar. Así que pues, ni modos. Voy a tener que comprar otra. Le digo, tecajeaste, mijo. Tecajeaste porque me vas a tener que comprar otra tetera en dorado o en blanco. Pero sí. Pues mientras tenemos esta, pues, como quiera. También está pequeña y es en silver, pues. Pero me encantaba a mí la dorada. Pero pues, ni modos. Accidentes pasan. Accidentes pasan.